Bienvenidos al resumen de noticias regionales, NTV Flash. Trabajando podo podo con Sebastián y el equipo del equipo. Para que realmente podamos usar más servicios en las distintas localidades. Esta vez pudimos aprovechar la plaza Teofitolosa para poner a disposición de los vecinos muchos de los recursos que tiene el Estado Nacional en distintas áreas. Así que estamos tratando de promover el acceso a más derechos, la prevención y el cuidado de la salud. Y muchas de las otras dudas que tienen los vecinos y que se pueden acercar a resolver acá. Es esa misión que nosotros tenemos como Estado de acercarnos nosotros a los vecinos. Es que esperar que el vecino se acerque al Estado. En el camino de azúcar lo que hacemos es abrirmos acá el puente para todo reclamo del vicisario que tenga uno social o que paga lo puede iniciar directamente desde acá. Nuestro intendente siempre desde el primer día está por el plan de que nosotros salgamos con el Estado en las distintas localidades. Y hoy elegimos la localidad de Arqui para que los vecinos de Arqui no puedan acercarse a asesorarse en un montón de cosas. Básicamente lo que nos interesa es que las víctimas, incluso aquellos que aún no han sido víctimas de un delito, pero que puedan eventualmente ser quienes conectan a quienes han padecido un delito con nuestros servicios. De modo que lo que queremos es que todos los ciudadanos, toda la ciudadanía conozca nuestra existencia. Y a la vez con el cambio del Ministerio de Justicia, trayendo información del registro de la propiedad automotor y también la realización de los informes de reincidencia, que eso en general para la gente de las ciudades que están más alejadas de los centros más grandes les resulta bastante complicado acceder y acá gratuitamente pueden hacerlo en minutos. Gracias por ver el video. Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada. Esto fue NTV Flash.